Bueno, está depositada en la Cámara de Diputados, la Cámara de... la Asamblea es libre en materia de tomar sus decisiones y responde a los diputados decidir la forma en cuanto a los procesos abiertos, cerrados, simultáneos o no, pero la posición que estoy expresando aquí es la posición del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Quiénes se oponen a la imposición de esta modalidad de las primarias? No, eso es lo más democrático en términos de proceso electoral interno. O sea, el proceso electoral manejado por la Junta Central Electoral, con primarias abiertas y simultáneas para que otros partidos no puedan influir en la decisión de otros partidos en procesos similares.